Eyyy bienvenidos a tu canal hablemos un poco de ee hoy les traigo una aplicación genial para ver películas y series favoritas primero vamos a play store buscamos mejor les muestro ahí comenzamos y 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